Nicaragua es el país del continente con más muertes entre el personal de salud según el registro del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Al menos 207 trabajadores del sector de salud de Nicaragua han fallecido con síntomas sospechosos de la COVID-19 en más de año y medio de pandemia, para una letalidad en este gremio del 15.33%. El porcentaje de letalidad de Nicaragua es el más alto del continente si se compara con los registros oficiales publicados hasta septiembre de 2021 por la Organización Panamericana de la Salud, aunque el país no está dentro de los registrados por la falta de transparencia del gobierno. La OPS incluye registros de 40 países y territorios de América, en los que la letalidad de la COVID-19 en el personal médico varía entre 0.06% y 4.55%. Entre junio y septiembre, el Observatorio Ciudadano identificó 80 decesos de los cuales 44 fueron médicos y 12 del personal de enfermería. Nicaragua fue uno de los países que no cumplió con la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al personal de salud en los primeros 100 días de 2021. Médicos independientes y del sector público han denunciado que el Minsa no provee la cantidad suficiente de mascarillas, máscaras faciales y otros insumos necesarios para evitar el contagio entre el personal del sistema de salud público. La Organización Panamericana de la Salud recordó que las vacunas cubanas contra la COVID-19 no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, aunque es potestad de las autoridades sanitarias de cada país aprobar su aplicación. El gobierno de Nicaragua anunció este martes la llegada de 7 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala Soberana y Soberana 02, con la que también se prevé inmunizar a niños a partir de los dos años de edad y adolescentes de hasta 17 años. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que la vacunación a los niños y jóvenes debe depender de la disponibilidad de las vacunas, ya que debe priorizarse a los adultos en condiciones más vulnerables. Barbosa señaló que los países que ya vacunaron a los adultos y si tienen disponibilidad de vacunas, pueden proceder a inocular a los jóvenes. No podemos decir si son malas o buenas. Nosotros tenemos autorizadas las vacunas de Pfizer y Moderna para uso en niños y adolescentes. Las otras están bajo revisión por el equipo de precalificación de la OMS, comentó Barbosa. La OMS trabaja con Cuba para la autorización del uso de emergencia de sus vacunas contra la COVID-19, explicó el subdirector de la OPS. La Banca Nacional está sana y fuerte pero no exenta de riesgos, según el informe del Sistema Bancario y Financieras de julio de 2021, elaborado por el Banco Central de Nicaragua. El informe indica una alta liquidez en el sistema bancario, aunque la cartera de riesgo y mora siguen en niveles altos. En junio, los bancos acumulaban depósitos por 157,6 millones de Córdobas. En junio pasó a 159,4 millones y en agosto a 159,6 millones de Córdobas. La cartera de riesgo pasó del 15,6% en junio a 15,5% en julio y la demora de 3,1% a 2,9%, un decrecimiento lento que mantiene estos indicadores en niveles nunca antes visto por la Banca Nacional. El informe del Banco Central reconoce que los ingresos de los bancos mostraron un crecimiento interanual del 18,5%, mientras el de la cartera de crédito es de solo 3,3%. Lea la historia completa en nuestra sección de economía de confidencial.com.ni. El Banco Mundial proyectó un crecimiento del 5,5% de la economía nicaragüense, el tercero mayor en Centroamérica. El organismo prevé también una ralentización en crecimiento con un 3% para 2022 y 2,5% para 2023. Según el Banco Mundial, la economía nicaragüense será la tercera de mayor crecimiento en 2021, por debajo de la de Panamá con 9,9% y la de El Salvador con 8,5%. Economistas han explicado que este crecimiento en parte se explica por una especie de efecto rebote, después que la economía de Nicaragua sumara tres años de recesión con una caída acumulada de 9%. La Organización Mundial de la Salud recomendó este miércoles el uso generalizado de la primera vacuna contra la malaria, que la comunidad científica ha buscado desde hace más de un siglo. La vacuna denominada RTS es también la primera en ser desarrollada por una plataforma de científicos africanos y por eso tiene como objetivo prevenir una enfermedad que causa el 94% de sus víctimas mortales en África subsahariana. En los últimos 20 años, en Nicaragua se ha identificado 128.203 casos de malaria. El mayor pico epidémico de contagios se registró en 2020, a pesar que el Ministerio de Salud prometió en 2014 erradicar esta epidemia en ese año. Según la última actualización del mapa de salud del MinSA, en 2020 hubo 23.942 casos de malaria.